Yes. ¿Cómo le va? Soy Charlie López y esto es Yes. Esta es la nueva temporada de Yes, la nueva forma de acercarse al inglés. Le agradezco la compañía a través de Facebook, más de 8,000 amigos con quienes comparto todas las semanas distintas secciones, Test Your English, British and American. Tenemos también Slang and Colloquial Words, Orígenes de Palabras y muchísimo más. Pero ahora vamos a empezar con una sección que se llama Video Dictionary y ahí vamos a ver cómo se dice proa, popa, cubierta, reposeras y mucho más. Todo eso por si usted quiere hacer un crucero. Video Dictionary. Bueno, ahí tenemos el barco. ¿Cómo dice usted barco? ¿Esa es la proa? Ah, bueno, muy importante, los botes salvavidas. ¿Esa es la cubierta? ¿Cómo se dice popa? La parte de atrás del barco, claro, ya sabemos. Y ahí están las reposeras. Bueno, barco es fácil, ship. Así se pronuncia, ship. Bow es la proa. Imagínese usted que en una emergencia tiene que preguntar dónde están los botes salvavidas. Lifeboats. Eso es lo que dice, lifeboats. Cubierta. Deck. El tema es popa. A ver quién la sabe. Muy bien. Stern. Y a las reposeras se las puede llamar deck chairs en inglés. Algunos dicen que contaminan el idioma. Otros dicen que lo enriquecen. Yo no sé. El tema es que están. Están entre nosotros. Y muchos de ellos llegaron para quedarse. Vienen de afuera. ¿Cómo los llamamos? Outsiders. Outsiders. Bueno, es una palabra compuesta por dos. La pista es copia de seguridad de nuestros programas o archivos. Five seconds. Correcto. Backup. Una más. Conjunto de elementos que se guardan en un mismo recipiente y se aplican a un mismo propósito. Five seconds. ¿Qué es un phrasal verb? Un phrasal verb es un verbo con una partícula cuyo significado en conjunto difiere del significado de las partes. Si yo le digo, por ejemplo, look. ¿Usted qué piensa? Look significa mirar. Y after, after significa después. Pero look after significa cuidar. Ahí está el tema. Por eso nos cuesta. Bueno, yo ahora le voy a dar cinco phrasal verbs y cinco significados y usted los relaciona mientras prueba su inglés. Test your English. Bueno, primero vamos con los phrasal verbs y después con los posibles significados o definiciones. A ver. Break up. Cut up. Grow up. Give up. Vamos a ver los significados. Cut into small pieces. Become an adult. Separate from boyfriend or girlfriend. Stop doing something. Vamos con el primero. Break up. Is separate from boyfriend or girlfriend. An example. She broke up with her boyfriend. Cut up. Cut into small pieces. For example, I cut up vegetables. Grow up. Well, you grow up when you become an adult. Give up. Stop doing something. For example, he gave up smoking. He does not smoke anymore. ¿Cómo dice usted? Ya llegamos. A ver. Claro. Un estudiante a nivel preintermedio o intermedio diría literalmente, we have already arrived, que está correcto. Pero hay otras maneras, que son las que escuchamos en las películas, que no siempre son gramaticalmente correctas, pero que usarlas usan. Vamos a ver cómo lo dijeron. What did they say? Bueno, vamos con la primera. Pero, John, anímate. ¿Cómo se dirá en inglés? No piense en ninguna traducción literal. Escúchela. Well, come on. Cheer up. Well, come on. Cheer up. Muy bien. Ya llegamos. Ya llegamos. No busquemos una traducción literal. Okay, guys. Here we are. Okay, guys. Here we are. Bueno, vamos con la tercera. No me atraparán vivo. ¿Cómo habrá dicho? Atraparán. Hay varias formas. Escuche la versión de Garfield. They'll never take me alive. They'll never take me alive. La mayoría de las palabras tiene más de un significado. En este caso, yo le voy a dar tres de un mismo término para que me diga de qué palabra se trata. Say the word. Okay, primer significado. Small container. A ver un ejemplo. I bought a cigarette. Ay, qué fácil. ¿Cuál es la palabra? Segundo significado. A bag on back. Uy, uy, uy. Don't forget your... Uno más. Group of wild animals. That's a... Of wolves. Say the word. Pack. Yes. Yes. At the end of the day, literalmente al final del día, es una expresión idiomática muy popular en Inglaterra. Se usa antes de dar una opinión final, después de haber considerado todas las posibilidades. Un ejemplo. At the end of the day, what really matters is happiness. Al fin y al cabo, lo que realmente importa es la felicidad. Usted no puede decir que tiene un buen nivel de inglés si no entiende las palabras cuando se las deletrean. Por eso vamos a practicar spelling. Okay, are you ready? I have an... U N C L E Uncle His name is O S C A R Oscar His own A C T O R Actor He won a P R I Z E Prize ¿Conoce usted la palabra macartismo en castellano o macacism en inglés? Bueno, ahora vamos a ver su origen. Word origins. Word origins. ¿De dónde surge entonces macartism o macartismo? Como decimos en castellano. John Lennon's partner. ¿Cómo se llamaba este señor? Name of American senator. Un senador norteamericano. Name of English Town. O el nombre de un pueblo inglés. Bueno, ahí va. Macarthism o macartismo deriva del apellido del senador norteamericano Joseph McCarthy, a cargo de un ente gubernamental dedicado al exterminio del comodismo. March Yes y es La expresión Blow your own trumpet Literalmente soplar tu propia trompeta identifica una situación en la que una persona hace alardes de sus propias habilidades o habla demasiado sobre sus logros El origen de esta frase tiene que ver con la costumbre medieval de tocar las trompetas cuando se acercaban monarcas o miembros de la aristocracia Los norteamericanos dicen Blow your own horn Sopla tu propio cuerno ¿Qué son las contracciones? Me refiero a lingüística, ¿no es cierto? Me refiero a un idioma Bueno, son palabras en las que hemos sacado alguna letra y la reemplazamos por un apóstrofo Por ejemplo, en vez de I am usted dice I'm En vez de you have usted dice you've en este caso En vez de she is she is En vez de she has gone she is gone ¿Qué le parece si ahora lo practicamos a través de las canciones? Sing a song It's been a long road Getting from there to here It's been a long time But my time is finding me And I can feel the change And the wind right now Nothing's in my way And they're not gonna hold me down no more No, they're not gonna hold me down Cause I've got faith on the heart I'm going where my heart will take me I've got faith to believe I can do anything I've got strength on the soul And no one's gonna bend or break me I can reach any star I've got faith I've got faith Faith of the heart Bueno, ahora vamos con la versión original Sing a song It's been a long road Getting from there to here It's been a long time But my time is finding me And I can feel the change And the wind right now Nothing's in my way And they're not gonna hold me down no more No, they're not gonna hold me down Cause I've got faith on the heart I'm going where my heart will take me I've got faith to believe I can do anything I've got strength on the soul And no one's gonna bend or break me I can reach any star I've got faith I've got faith on the soul I've got faith on the soul No, no es tampoco tan nueva Creo que lleva ya unos cuantos años Pero que bueno Se ha sumado A las editoriales Que nos aportan material Para que usted que está en alguna parte del país Puede elegir Dependiendo de lo que esté enseñando En este momento Esta editorial se llama Edel Vives Y hoy nos acompañan Su gerente general El señor Hugo Cejas Y la responsable editorial De literatura infantil y juvenil La señorita Natalia Méndez Bueno, bienvenidos Gracias por estar aquí ¿Cómo es esto de Edel Vives, Hugo? O sea, Edel Vives es una editorial internacional Que ya lleva muchos años ¿Es así? Exactamente, Charlie Edel Vives es una editorial Que tiene ya 125 años de trayectoria en el mercado Más de lo que yo pensaba Inicia actualmente La Casa Matriz está en España Y es la principal sede de la editorial Tenemos sede en México y Argentina físicamente Y en el resto de países de habla hispana Tenemos presencia a través de distribuidores y demás Pero es una editorial que en Argentina Se instala formalmente hace 6 años y algo Casi 7 años Y empieza a hacer pie en el segmento de los libros educativos Que es la especialidad de la editorial Trabajamos sobre todo con material de educación Para escuela primaria, secundaria Y en los últimos años Desde España y desde México Se empezó a hacer pie en el aporte de materiales Para la enseñanza del inglés Bien En este momento estamos arribando a Argentina Con algunos de estos materiales Y con la intención de hacer pie en el segmento Con todas las herramientas y todos los elementos Que tenemos desarrollados a nivel internacional Y de a poco hemos ido trayendo algunos materiales Que hoy nos gustaría presentar Sí, que yo tuve la oportunidad de ver Antes de que nos encontremos hoy Y realmente son muy atractivos Y Natalia Vos que estás a cargo de un sector de literatura juvenil Infantil ¿Por qué no nos contás un poquito de qué se trata esto? Bueno, les cuento En primer lugar Están más o menos divididos en 3 series En función de los niveles lectores De lo que van aprendiendo El vocabulario Y las estructuras que van aprendiendo los chicos En inglés O sea, son 3 niveles 3 niveles De todas maneras Como aclaración Y como dijo Hugo Que del Vives es muy fuerte En el área educativa También tenemos esta área de literatura Que es de la que yo soy responsable Y entonces estos libros En realidad corresponden a estas áreas No son libros de texto No, no son libros de texto Es literatura complementaria Literatura complementaria Claro, lo que en inglés se llaman readers Exacto O sea que el profesor tiene su libro de texto Y tiene un reader O un libro de lectura Que acompaña y que sirve Bueno, para desarrollar las distintas áreas Claro, distintas áreas Y te cuento un poquito Si querés Sí, me encanta Las tres áreas Nosotros lo dividimos como en estos tres niveles Que sería el nivel ready El nivel ready que es un beginner Exacto Más bajo Bien principiante En realidad Si ven en detalle los libros Si tienen la oportunidad Mostrame uno A ver Yo lo voy mostrando Y vos me contás Dale Por ejemplo Bueno, el nivel ready que te decía Que es para bien principiantes Hay distintas colecciones Entonces tocan distintos temas Por ejemplo, esta colección Tiene los nombres de los animales Algunas actividades Preposiciones O sea, los primeros verbos Los primeros nombres de animales Lugares Entonces es el primer vocabulario Con estructuras muy sencillas Muy apoyados en la imagen Sí El trabajo artístico es excelente Pero no solamente de este libro No, no De todos Es una característica del virus De la editorial Muy cuidada Muy cuidada Muy llamativo Sí Es que la idea también Como sabemos hoy La lectura no es solo la palabra No, no Entra también por lo estético Por la imagen Lo visual Entonces La parte, digamos No verbal Es también información Totalmente Totalmente Entonces potenciamos eso Desde el diseño Y desde las ilustraciones Que se eligen En todos los casos La búsqueda es a partir De la lectura recreativa No es una lectura de formación Necesariamente Claro Entonces esto es por ejemplo Esta colección Emily and Alex Son principalmente Son dos hermanitos Con situaciones cotidianas Pero principalmente Son opuestos Por ejemplo Entonces es un tema particular Claro Acá tenemos White and black Exacto Este sería el caso Vamos a ver si la cámara lo toma Claro Claro Ahí está Este Acá tenemos Wet Claro Dry Sí Hermosísimo Entonces estas serían Las colecciones ready Como ves Estas son las ready Vocabulario Muy simple Mucha imagen Mucho apoyo de la imagen Y determinados temas específicos Como te decía Animales Preposiciones Que complementan Que complementan Que están viendo A determinados niveles Exacto Donde recién empiezan a manejar A lo mejor la lectoescritura Exacto Y con el atractivo este De que es un libro De placer Digamos Sí, sí, sí Ponerse a estudiar Claro Es un libro de placer Porque ahí entra la cosa El chico se tiene que divertir Con el libro Lo tiene que disfrutar Es que están pensados Para chicos Que incluso No están estudiando inglés Que sea desde el juego Llegar A adquirir vocabulario Yo lo que creo Es que cuando un chico Por ejemplo Toma un libro Y lo empieza a leer Yo creo El papá Lo que no debe hacer Es meterle presión Del tipo Decime qué dice A ver qué dice acá Porque el chico Como cualquiera Que le mete presión Inmediatamente después Lo deja Porque no quiere pasar Por ese momento Lo que tenemos que hacer Es Que tome el libro Que el libro Esté disponible Lo abrimos Y puede Es muy probable Que el chico vaya Y le diga al padre A la madre O al abuelo Y sabes qué está pasando acá Ese chico está decodificando Que eso es lo que hacemos Todos en nuestra lengua madre Exacto En consecuencia Este libro Con este dibujo Con estas características Ya da mucha información Claro, exacto Y además Siempre promover El contacto De los chicos Con el libro Jugando Que lo jeen Que lo miren Uno hace lo mismo Claro que sí Todo el tiempo Te sentás Y lo lees de corrido Y demás Eso Creo que es como La forma de ir incorporando Y sumarle Que los formatos De los libros Son acordes A las edades propuestas Claro Son libros Para chicos De 3 o 4 años En tapadura Tapadura durable Un formato Que aguante Exacto No sé si todavía hay Pero alguna vez Hubo algunos sumergibles Sí, sí Sí, sí Algunos Libros sumergibles Qué interesante Sí, Jack Cousteau Creo que los usaba Y qué más Bueno Ese sería para El nivel ready Que decimos Para el primer nivel Después El segundo nivel Que lo llamamos Steady Ready, steady Debería ser go Go Y fue Vamos a llegar Ahí está Ready, steady Go Exacto Bueno, acá Tenemos dos colecciones En este nivel Una es de cuentos clásicos Estas dos colecciones También son de tapadura Y vienen Las dos Con un CD Con la narración Sí, déjalo un segundo Así lo vemos Ahí está Ah, con la narración Con la narración Claro Del texto Entonces estas dos colecciones Te decía Una es de cuento clásico También Este es el flautista de Hamelin Este es el flautista de Hamelin Son historias ya conocidas En general por los chicos Esta es una ilustradora argentina Justa Mariana Excelente, excelente En imprenta mayúscula Claro Que sabemos que Para los chicos Que recién empiezan a leer Y escribir Es la tipografía elegida Y oraciones muy sencillas Entonces ya son Las primeras estructuras gramaticales Pero pensadas siempre En un nivel De primeras lecturas Claro Que el chico pueda manejar Claro Incluso chicos que recién Están aprendiendo a leer Incluso también en español Entonces Dame vuelta Otra hojita que estoy Tan intrigado ¿Cómo sigue esto? Son muy hermosos Sí, sí Son hermosos realmente Son realmente hermosos Sí, ahí estamos viendo Dejamos un segundo Este Bien Y este sería el segundo nivel El segundo nivel Este es el steady El steady Y la otra colección Te decía Son dos colecciones La otra colección La diferencia que tiene Es que son cuentos Sobre animales Aventuras Ya son un poquito Más largos Estos también son steady También son steady Y lo que tienen Son Las viñetas Para completar palabras Entonces Promueve un montón La adquisición Del vocabulario Y aparte Estos ejercicios Con dibujos Que se reemplazan Palabras Son tan lunes Y los pictogramas Y los pictogramas Tienen una guía Indicando cuál es El significado Por acá la guía Ah, muy bien Y también tienen Un juego visual Al principio Se proponen Algunas escenas Que los chicos Tienen que encontrar Después en el texto A lo largo del libro Y me queda un minutito Natalia ¿Por qué no te mostrás Los del Go? Es una colección Ese gato Ese me los acercaron antes Es Coco de Cat Coco de Cat Espectacular Espectacular, sí Espectacular También tiene La particularidad De esta colección Es que ya son Capítulos cortos Pero son capítulos Entonces ya son Para lectores Un poco más Avanzados Que pueden sostener Una lectura en el tiempo Mucha aventura Coco de Cat Bueno, si los viste Es una gatita Muy rebelde Y siempre se termina Metiendo en líos Sí, aparte Muy expresiva Sí Hay uno que se llama Más o menos No me toquen el almohador O algo así Que usted vos ve la tapa Y ya lo querés leer Sí, sí, sí También vienen con CD Y estos sí traen Una breve guía Como unas actividades También para O sea, que aparte De la lectura Al final tenemos Unas actividades De comprensión Exacto Sí, sí, sí De comprensión Que son también Un poco juegos Lo mismo que los juegos Que tiene la revista Algún crucigrama Alguna busca y encuentra Digamos, cosas que Que plantean Acercar al lenguaje De alguna manera También volver a leer Exacto Por eso digo Plantea ese repaso Y ya nos tenemos que ir En síntesis Se trata de Tres niveles El Digamos El más bajo Se llama Ready Después tenemos Steady Después tenemos Go Tenemos dos colecciones Es así Y varias colecciones A varias colecciones Claro Está bien ¿Hay alguna página Donde se pueda No sé si eso ya está Preparado Entrar para saber De este material En la página De delvives.com Y además A través de la página Pueden contactarnos Y pedir la asistencia De un promotor O algún asesor Que vaya a visitar A las docentes Y demás Me encanta Bueno, muchas gracias Por haber estado acá Lo felicito Y está bueno Este arribo acá A la Argentina Con esto que ya lleva Más de un siglo en Europa Bueno, muchas gracias ¿Algo más ¿Me querías decir, Hugo? Nada más, gracias Nada más Bueno, la gente De delvives Estuvo con nosotros aquí Natalia Méndez Y el señor Hugo Cejas En Yes La nueva forma De acercarse al inglés